Un examen tipo retroalimentación inmediata es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en que mientras el alumno realiza el examen va sabiendo cuándo comprueba si las respuestas que está dando son correctas o no. Una vez comprueba si están bien o no, el sistema no le dejará reintentar la pregunta. Para poder hacer este tipo de exámenes, se deberá seleccionar la opción Retroalimentación inmediata en el apartado Comportamiento de las preguntas. Recuerda que este apartado le puedes encontrar dentro de la configuración del examen. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos otro navegador, con la sesión del alumno, entramos a la asignatura y al entrar al examen, el alumno ve la información básica del mismo y pulsa en el botón Comenzar. Una vez dentro, irá navegando a través del examen y respondiendo a las preguntas. Aparece un nuevo botón llamado Comprobar que le permitirá saber si acertado o no. Una vez pulsado el botón Comprobar, al alumno no le dejará cambiar las respuestas. Gracias. 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 Gracias.